Hola chavales, espero que estais fuera de vuestro espíritu, hoy estamos en Granada y vamos a hacer Preguntas bravas, va a ser una serie de el mejor, el que llegue a tres preguntas, mejor que el mejor, ¿verdad? El que gane tres preguntas y el perdedor deberá de tomarse ¿De qué color es la ropa de Peter Pan? ¿En qué ciudad se encuentra la mezquita? Capital de Cataluña Barcelona ¿Niños tienen pene y las niñas tienen vulva? Puede ser Sí ¿Cuántas flores hay en dos docenas de rosas? ¿Dos docenas? Veinticuatro ¿De qué color es la ropa de Peter Pan? Verde Verde, él, él claramente, 1-0 Artur Mas es el presidente de... Artur Mas de Barcelona, ¿no? De Cataluña, sí La pregunta de la muerte Pablo Picasso era... Pinto 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 África Ok Doraemon 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 ¿Vas conmigo? ¿Vas? ¿O qué? Así que tenemos... Tenemos que ganar Pássilo 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 Por Jordi Puyol Por Jordi Puyol Por Jordi Puyol Por Jordi Puyol A mí no es Tira ¿Ya? Bueno, como Albert Rivera ha perdido la primera toma en esta fase, la mamá de Tallesca No me ha echas mucho, cabrón Hijo de puta Hijo de puta No, voy a hacer un chiste Venga ¿Esto por quién va? Esto va por mi mare Oh, qué asco ¿Por qué hago esto? Tú, tío, que me va a fotar Que tengo una astronteritis Hijo de puta Espérate, que voy a decir unas palabras antes de... ¿Estás grabando? Es que no te veo con las gafas Ah, vale ¡Free Yuji! Tirando de paliza ¡Olé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señor!